Tiene que doler, solo así funciona Sería otro mensaje, si no se menciona Que no nos falta el valor para confrontar en amor Que no nos falta el valor Que no nos falta el valor para confrontar en amor Que no nos falta el valor Me preocupó la esencia del mensaje Quise asegurarme que estuviésemos hablando el mismo lenguaje No quise hacer casomiso a mi compromiso Ni mucho menos quedarme con el crédito de lo que él hizo Es mi intención con esta canción dejar claro una cosa Que cualquier secta religiosa es igual de peligrosa Que la idea tonta de un evangelio que no te confronta No vamos al estudio a hacer un palo Aprendemos la palabra en el estudio mientras nos da palo Y mientras nos moldea abrimos paso a la idea A que la integridad del mensaje no se negocia Demasiado amor Nos pinta el cuadro de un solo color Saco el espejo donde debe verse el pecador Y distorsiona la imagen de Jesús como el salvador Es como darle algo que lo ejercite Que le mueva las emociones pero nunca lo resucite Como seguir sembrando gente en un falso vuelto Gente que no crecerán pues no le dicen que están muertos Evangelio 101 demasiado crudo Pero es tan puro que no te dejaré en lo oscuro Como un helicoptero derribando muros La verdad, la vida, el único camino seguro Y no intento ofender a nadie con mi postura Pero ofendo a Dios si no le soy fiel a la escritura Si entiendo lo que hago y quiero llevar un mensaje de altura No dependo de mí, dependo de su cobertura No le llevamos una oferta que ellos puedan elegir Llevamos un mensaje por el cual nos van a perseguir Un mensaje que el mundo no va a recibir Por el que algunos estuvieron dispuestos hasta morir Que no nos falte el valor El mensaje de motivación Sustituyó el pecado al infierno y la condenación Si no oyen que están perdidos Entonces creerán que no necesitan la salvación No puedo golpear mi rostro mientras se pierden personas Y ocultarles un fuego peor que en la amazona Y no quiero reducir tu fuerza de alguna manera Solo pretendo llevarte a donde están las verdaderas No somos inquebrantables, somos culpables Tampoco somos mejores, somos pecadores No se trata más de amor de lo que trata de perdón Así que las cosas como son Sé que por negocio es lo que entretiene Pero no estoy aquí solamente por lo que me conviene Necesitan escuchar que Cristo viene El mundo necesita escuchar que Cristo viene Y me aterra a pensar que puede llegar el momento En el que solo depende de mi talento No quiero darle lo que el mundo quiere pa' que estén contentos Quiero poner la verdad de Jesús en el centro Quiero amar al mundo pero a la manera de Jesús Quiero que comprendan el significado de la cruz No tendré freno pa' señalar lo malo, aplaudir lo bueno Ni tampoco pa' decirle al mundo que sin Jesús no podemos Le pido a Dios que cuide a mis colegas Que cada uno comprenda la misión que le entrega Que nuestro mensaje no es una opción, es salvación Que no nos falta el valor para decirle al pecador Porque lo más grande de la cruz Es que Jesús ocupó el lugar donde ibas tú Es que Jesús ocupó el lugar donde ibas tú Que no nos falta el valor Que no nos falta el valor para confrontar en amor Que no nos falta el valor Si tú eres tú Gracias.